El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó el ataque registrado en la Asamblea Nacional de Venezuela y responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de perpetrar una guerra sucia. Presuntos oficialistas asaltaron este miércoles la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero fueron enfrentados a golpes por diputados de la mayoría opositora, lo que dejó 12 heridos, entre ellos cinco legisladores. Los diputados acusaron del asalto a los llamados colectivos, simpatizantes del gobierno, que desde temprano habían amenazado con ingresar a la fuerza y lanzaron petardos en los jardines de la sede legislativa. Almagro añadió que cuando la voz del pueblo es acallada con armas y violencia es porque ya no queda nada de la democracia. El líder de la organización hemisférica señaló que el régimen pretende instaurar la violencia institucional del Estado en una guerra sucia contra el pueblo, incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad. Notimex.